Vi ese brillo en la mirada de magia y ilusión que te salía por los ojos Miraste a Toñín y luego me miraste a mí y me preguntaste si la vendería ¿Cómo hago yo las cejas? Pues entonces voy haciendo así rayitas Empiezo así para abajo ¡Ay! Me encanta, mira, los pezoncitos son súper salidos ¡Qué te como! Y como yo no soy peluquera, no sé por qué, pero así queda súper guay Y aquí está el que está dirigiendo la operación con toda su energía Estas dos cajitas, que es un vídeo que voy a grabar ahora mismo El que estoy utilizando es este, que brilla un montón y es súper fino ¡JD820! Me equivoqué de brazo y estoy casi terminando el bebé A ver Peque, ¿estás nerviosa que es aquí ya? Sí, sí, sí En los cold-dosesos Mira, mira Estoy grabando, ¿no, Peque? Estoy grabando Sí, sí, a ver No sabía No sabía ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no sabía! ¿Le pongo porque solo lo notas? No, Pecos me ha dicho ¿Qué lo he dicho? Lleva toda la semana con mi móvil. Papi y mami acaban de llegar de Sevilla y anteriormente estaban en Valencia. Bien. A papá leite tu contraseña y a mí no. A papá leite tu contraseña y a mí no. Claro, porque yo no sabía que se podía grabar sin contraseña. Mamá me dice, no, tienes que hacer esto no sé qué. No, porque decía, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? Claro, por eso yo solo quería... Juli y la Yaya han hecho un regalo para los nuevos bienvenidos. Ah, la Yaya y la Julia. Es la tarta, de toda la vida. Este polvo de galletas es la tarta. Ya, ya he aprendido. ¡Qué rico! Pero mira, puede ser de postre, para comer primero un poquito de comida y después postre. Es la de la que tenía una mesa que flipa. Mi amor, qué cositas más bonitas. Lo que les conté en el primer vlog, como lo tenía todo aquí organizado, en esta mesa de aquí, por el momento no voy a poner nada. Tengo la camita de Hera. Aquí está Hera. Mira, puse una cestita ahí con las mantitas enrolladas. Estas son las mantitas de envío. Maravilloso sillón, donde pinto. Por allí tengo los peluches de mis bebés. Y por aquí tengo los peluches de envío. Esta es una caja en la que hay también más mantitas. Y el pulpo ese que me requete, me encanta. Pareciendo un borracho. Mira, que se haga el silencio. A ver quién habla primero. Habla papá y después papá le interrumpió. Habla primero y si empezamos a hablar de una galera. Tengo mucha distancia. No, porque mamá es poderosa. Mira la buena cerveza. En estos momentos sigo trabajando estos tres bebés en esta mesa. Y en esta otra mesa, estos otros tres. Que en estos momentos lo que estoy haciendo son las uñitas. Mira, mira, mira. Qué guapo. Qué guapo. ¿A dónde vamos, mami? Abrazo en el barrio mío. ¿A dónde vamos, mami? Vamos a empezar la mudanza. Que nos venimos para la tarea fe. Que querida para los niños. Que nosotras dos vamos a ir a hacer la mudanza de las palmas. Madre hija. Tenemos el maletero lleno de cajas. Quiero que quede constancia. Y para que el toñín flipe también. Que voy a montar. Yo estoy lista a la cómoda. Aquí tengo a este ayudante. Que no sé qué haría yo sin él. Aquí tengo la base. Y entonces va a tener cuatro módulos. Dos de cajones y dos de un cajón grande. Y aquí tengo las otras dos cajas que tengo que montar. O sea, es un trabajo fino, fino. Me voy a pegar toda la tarde y probablemente se me haga de noche. Mira, empecé a las dos y media y un poquito. Y a las casi cuatro. He terminado uno. Me ha costado lo más grande. Pero el siguiente lo voy a hacer en un pispá. Ay, mira. Y aquí me salió otro ayudante más. Es que si no, habría sido imposible montar ese módulo. Pues venga, seguimos ahora con el chiquete. Cuatro y treinta y tres. Estoy sobrada, eh. Este no ha costado nada. Lo he montado en un momentito y funciona. Y aquí está el que está dirigiendo la operación con toda su energía. Ya pa, ya pa, ya pa, yo te desperté, mi amor. Mira, ahí está ese. Mira, a ver. El era, no lo dejes ahí que está siempre meando el cabrón. Venga, vamos. ¿Pero eso me lo dices a mí o al... ¿Y yo? ¿De qué? ¿Y yo? Vamos. Hace muchísimos días que no grabo. Muy mal, Sonia. Así que voy a cumplir con... Por lo menos informarles cómo voy, ¿vale? Emery, K.I. De Goutrun Lecler. Y aquí está Mireya. Los cuerpecitos, ¿no? Y las cabecitas. Mira cómo va Mireya. Bueno, el encargo es que se parezca a su sobrina. Y entonces su sobrina tiene el pelito más o menos de este color. Así un marroncito claro. Y cortito. Al principio pensé que cortito igual no le iba a favorecer, pero mira. Me está pareciendo que sí. El que estoy utilizando es este, que brilla un montón y es súper fino. Y es el que compré pues hace poco en mis lindos rebord. Luna número 10. Y me parece que es súper bonito porque es color chocolate. Jesús, se te caían los pelos por encima. Aquí está Emery, que está acabada también. Y aquí está Kai, que Judith la quiere en niña. Así que después van los injertos de ellos dos. Por este ala tenemos lo que son los injertos. Aquí tengo estas dos cajitas, que es un vídeo que voy a grabar ahora mismo. Bueno, bueno. ¿Quiere levantar la gente o qué pasa? ¿Eh? Bueno, tú mira que escales, deja mía. Te vas a matar pa' aquí. ¡Qué cojones! ¡Ay, mi chica! ¿Qué pasa, deja mía? ¿No ves que casi se la acababa durmiendo estas horas? No estaba durmiendo, estaba con los ojos bien. ¿Qué pasa, deja mía? ¿Qué abrigado, no? Hombre, que hay que hacer aire. Yo no soy de aquí, ¿sabes? ¡Ay, mi chica pequeña! Y ahora no lo sabe. No, no se lo digas, ¿eh? ¿Y no va a volver? ¿Eh? El viernes, el viernes, ¿no? Pues cuando venga, iremos al puerto para la sorpresa como a ti, ¿eh? ¿Has visto que yo sorpresa estás de tu tío, eh? Por aquí tenemos las cabecitas de Rafael. Estas están menos avanzadas, ¿vale? Pero he pintado bastante, bastante. No sé si estará enfocado, pero más o menos sí, ¿no? Bueno, está bastante avanzado. Ayer le hice los capilares ya de los ojitos, le estuve dando un poquito en los labios y todas esas cositas. Ya tiene sus venas, tiene todas las capas, ¿vale? Lo que pasa, ahora estoy ya en el final, que es cuando ya es las veladuras que me pida el propio kit. Y, por supuesto, pues lo que son las cejas y darle un poquito más de color a los cachetitos. Le tengo que hacer la texturita de la nariz. ¿Qué más? Bueno, ya después en la nudo le hago un poquito de pelo para después injertarlo. Le hago una pelucita muy, muy sutil y después le injerto el pelo encima. Esto es una gusada de bebé también. Es que la verdad es que todas estas series son todos guapísimos. Son kits súper buenos. Chachísimos de pintar. Mira qué boca. Es que te como. Le falta exactamente lo mismo. Leo, que es otra cucada de bebé. Mira qué boquita. Es que me muero, tío. Qué lindo. Es que estoy disfrutando un montón los renacimientos y la verdad es que se me está yendo mucho la bola y no estoy grabando. Ahora después, cuando me ponga a pinchar pelito, grabo un ratito, ¿vale? Para que vean cómo pincho pelo. ¡Ah! 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 de las extremidades también están todas las capas hechas que no sé si aquí se aprecia porque se acuerdan que todavía tengo puestos los papel kraft y esta luz entonces me vengo para acá pasa que es muy temprano no sé si se aprecia vale pero tú confía en mí que tiene todas las capas puestas está muy guay me faltan pues eso hacerle las uñitas que eso es una gozada me pondré musiquita o una peli o algo me encanta y estoy súper concentrada y que más hago y después le doy un poquito más de color a lo que son las cantas de los pies y eso que me gusta que estén un poquito más rosaditas que el resto me voy a poner ahora pues a injertar el pelito de Mireya es que mira es tan linda tío me muero y para hoy tenemos una apertura de caja que me viene de McPherson y es un kit que estaba frita por tener en mis manos y enseñarles a ustedes a ver por aquí hay bueno son dos vale espera que se me arre al revés espera que no lo veas ay Dios mío que me muero qué sorpresa que viene con barriga la cabeza al revés ay es más es es un poquito más grande de lo que pensaba pensaba que iba a ser bastante más pequeñito vale este es el bracito la forma de la mano está muy bonita tiene un rayito así como muy elegante ¿verdad? la otra manita es esta esta manita así de esta forma la vemos un montón y me gusta muchísimo los detalles de las piernitas el ñoño así grandote típico de esta escultora súper bonito el pie oye los ñoñitos mira la forma así con musculito y todo en su muslo yo tiraría más pa gordito una piernita y la otra piernita mira el pie me encanta este hueco que hace aquí que lo hace mucho esta escultora queda súper bien después cuando lo pintas ¿sabes? este hueco que queda aquí súper chulo y las uñas bueno aquí se ven los dedos súper típicos que ya cualquiera ya puede reconocer qué escultora es me gusta así mira tiene la apertura lateral o sea que se quedan más en muslitos así me gusta más que cuando sale recto de aquí recto salen siempre casi todos los de Casey Brace y de esta escultora tiene variados porque me parece que bueno ya tiene que ser un kit da igual low low me parece que era recto pero no estoy segura ya sabemos qué escultora es mira ves es que la colocas así y entonces se queda como si fuera a montar a caballo esta forma es la forma que me encanta y ahora ya pasamos a bueno espera te voy a enseñarte la barriguita Dios que grande la barriga que chachi ay me encanta mira los pezoncitos son súper salidos que te como que guay tío y después mira es envolvente o sea que recorre todo el costado y así es más fácil taparle el cuerpo cuando le vayas a sacar la fotito y el ombligo es así un poquito para afuera ay que te como con papitas y el color del vinilo está muy chulo muy guay y ahora pasamos a la cabecita la cabeza es pues mira apepinada que eso es algo me parece que se los he dicho un montón de veces me encanta me encanta esto que tenga las orejitas separadas bueno sus arruguitas por aquí por aquí pone el nombre de la escultora por aquí pone muy importante JD JD significa que es auténtico ¿vale? y la serie 1210 el nombre del kit es pam 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 lo compré porque una principita me dijo por favor si puedes pillarlo tal para que me lo hagas para mí no sé qué entonces ya pues Montserrat aquí está tu bebé ¿qué te parece? bueno pues a ver tu mamá qué color de ojo dice que te pone bueno pues esa era una de las aperturas vamos a ponerlo por aquí te pongo por aquí señor Charlie con tus manitas preciosas y tus ñañetes pues qué guay es más o menos grandecito ah y te voy a enseñar los certificados de autenticidad muy importante por supuesto tiene la chapita esta nadie podrá falsificarte el certificado porque aunque saques una fotocopia esto no saldría igual son 1200 unidades en el mundo entero y él es el número 253 si la vista no me falla espera que me coma la cafa sí 253 y este es el 254 ay qué lindo es la primera apertura de caja y ponemos aquí sus certificados por cierto este suelo ves estas baldosas son las que tendremos abajo en el nido qué guay bueno y ahora la siguiente apertura es esta de aquí que esta es una caja que me ha enviado mi amiga Virginia y no sé lo que es me llegó el paquete sorpresa así que ahora lo voy a descubrir con ustedes le pregunté que si era algo personal y me dijo que no que podía abrirlo aquí delante de todas las principitas sin problema así que ahora lo vamos a descubrir todas juntas qué les parece estoy abriendo esto con un punzón porque estuve buscando ah mira tu boba está aquí es que si es un perro me muerde que lo tenía al lado a ver a ver a ver Virginia qué me has mandado aquí muchacha esto fue un parto ¿verdad? vale para allá y ahora abro por aquí y esta y es a ver qué dice aquí dice esto bueno en inglés qué dice ay qué dice qué dice no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser dice hola preciosa quiero que tengas esta preciosidad la renascas a tu gusto y la disfrutes ay que te calma Virginia el otro día cuando Carmen te enseñó la suya ¿se acuerdan? en el vídeo de la feria el kit aquel en blanco que me sacó Carmen vi ese brillo en la mirada de magia y ilusión que te salía por los ojos miraste a Toñín y luego me miraste a mí y me preguntaste si la vendería no la vendería por el valor que tiene ahora sé con quién debe estar así que es para ti love you my friend Virgi comino la rebol te como tío no puede ser ay mira quién está aquí qué guay he estado un bollón de tiempo buscando esta muñeca porque está completamente agotada de Andrea Arcelo mi niño mira qué sonrisa tiene qué alegría ay Virginia cómo puede ser tía mira 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 y es que es grandota cuando tú eras de Carmen en brazos dije si es que es más grande de lo que pensaba y mira los ñoños es que tiene unos ñoños que te lo come mira qué grandes son los ñoños ay por Dios Virginia que le voy a poner de nombre Gigi qué guay tío muchísimas gracias ay ve otra más que tengo lista para renacer tía que chachi tía ay Virginia que te como con papas tía pues aquí está la de esta y esta qué guay tío qué guay y gracias tú vas a pensar no ayer no sabe pero que pide yo si no hay y la de la otra es que paella ya lo veo un pollo eso no hay perdone me quiten a comer ¡oh! ¡qué guay! ¡qué ilusión! ¡qué ilusión! ¡qué ilusión! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡ay mi chica! ¡ay! ¡ay! ¡y además de que de súper súper trabajo y este tío ¡qué bueno! pero eso te estaba ¡ay! ¡ay! ¡ay mi chica! ¡qué guay! ¡qué bueno! yo te lo esperaba yo ¡no! ¡qué gusto! o sea que somos siete ¿no? yo estaba yo estaba esperando aquí estoy haciendo las cejitas de Rafael y lo único que utilizo es esta que es una premezcla no me acuerdo de qué color se le cayó la etiqueta porque esto es muy graciento a veces lo mezclo con un poquito de negro pero en este momento como es la primera capa lo he hecho solamente con ese ¿vale? entonces la primera pasada de cejas es así muy clarita después cuando está seca le vuelvo a dar un poco más ¿vale? entonces ahora vamos a coger a Eilis la esponjita la humedecí le mojo aquí el trocito este y ahora ya empiezo a coger aquí de la mezcla que tiene nada y menos hay un trozo que no tiene agua ras y otro poquito así ¿vale? o sea disolvente universal ¿vale? entonces ¿cómo hago yo las cejas? pues entonces voy haciendo así rayitas empiezo así para abajo y después le doy la vuelta a la cabeza y creo que no me ves pero más o menos hago así y después aquí tiro para arriba y después le hago cuatro pelitos aquí por el entrecejo así no creo que se vea mucho porque es la primera capa ¿vale? y se trata de eso de que no se vea mucho después ya le voy acentuando por donde quiera ¿vale? así y esta parte no la mojes con razón está pintando fuerte es que si no la mojas pinta más fuerte ¿vale? entonces mejor así para que sea más flojito solo una aguadita y así si te equivocas pues es súper fácil de corregir ¿sabes? si no te gusta a lo mejor la expresión que da si le pones las cejas muy altas muy bajas siempre puedes corregir sobre la marcha y se borra perfectamente ¿vale? ay que monada que monada que monada así y así y ahora le hago un poquito aquí por encima y otro poquito por aquí por encima del huesito ¿sabes? porque si tiene marcado el huesito pues entonces se le puede poner pelucita encima y bueno no sé si se aprecia pero es la primera capa flojita ¿vale? ponemos por aquí a Eglis y pasamos a Leo entonces lo mismo así voy a mojarse las ratollas directamente que no sé si antes lo hice y se secó rápido y voy para acá así un poquito entrecejo entonces si veo que se queda muy oscuro le doy así para que se apague un poquito y ahora el otro los pelitos hay que intentar hacerlo siempre encima del hueso ¿vale? porque si lo haces por encima queda muy mal ponerle las cejas súper altas ¿sabes? donde no van entonces es casi mejor que caigan sobre el párpado que que se te queden muy altas ¿sabes? un poquito por encima del huesito como pelucita ¿sabes? después esta pelucita ya no la repaso más sino que se queda ahí que solo se verá si te fijas ya está bueno como primera rayita suficiente y el jefe el jefe sí que trabaja ¿eh? venga esa esa es como más para que esa piel ¿esa piel? a ver encima venga yo la agarra a ver voy a buscar va a tu lado un cuadro 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 venga los chicos agarré eso muy bien mira Pepe esto es lo que quiero que cargas así que hagan más hoy les he repasado un poquito más las cejas les he marcado un poquito el pelito aquí a los tres pero lo que les quería contar es una cosa súper curiosa y es digna de contar y yo creo que a más de una a lo mejor igual me equivoco le habrá pasado lo mismo que a mí mira estoy haciendo ahora las uñitas de Rafael este chico de aquí le hago las uñitas de los ñoñitos esta yo aquí disfrutando y cuando llego a hacer las uñitas a las manos ¿cómo es posible que en esta manita tiene la pala de la uña súper grande chachísima de pintar y de repente en esta me encuentro que parece que se haya mordido las uñas súper cortitas y yo pensé que raro ¿no? la escultora que haya hecho las palas tan grandes en todas las uñas menos en una mano entonces se me ocurre y digo bueno vamos a ver ¿cuál es el código? el código de Rafael es el JD749 las piernas a ver que corresponden pues sí 749 749 miro la mano a ver 749 y cuando cojo esta que son las uñas mordiditas resulta que me pone JD820 me equivoqué de brazo y estoy casi terminando el bebé entonces le cogí este brazo que con la misma me vino el flash y dije claro es que esta mano es de Kaila Janel pues toca entonces ir en busca y captura del otro bracito menos mal que me di cuenta a tiempo para renacerle el bracito a Rafael esa era la curiosidad que tenía que cortarle porque vamos creo que es la primera vez que me pasa así que estoy acabando un bebé y de repente me doy cuenta que una extremidad no corresponde con el resto y ahora te voy a enseñar las extremidades las extremidades el resto de las extremidades aquella manita que tengo ya pintada que sería esta sin pintar es la misma ves que tienen las uñitas todas cortitas esta es la otra mano que seguro que les suena porque ya se las he enseñado unas cuantas veces ves que tienen las uñitas así como mordiditas estos son los pies que se parecen a los de Juanito también con las uñitas así cuadraditas por lo tanto súper fácil de reconocer y súper fácil de haberse dado cuenta que me había equivocado y esta es la cara ahora sí te suena ¿verdad? bueno pues este bebé es de Kaila Janel es más grande que Juanito y esta era su mano que es la que tengo aquí pintada ves aquí está pintada y aquí está sin pintar así que ahora la guardo para poder pintar el kit completo que lo tengo aquí también porque creo que tengo tres kits de este bebé ¿vale? porque me encantó esta es la mano pintada y la que tengo que pintar ahora es esta ahora tengo que irla pintando hacerle todo el proceso hasta llegar a este punto para que aquí no haya pasado nada y ahora te enseño una y otra para que veas como la confusión si las coges rápido pues te puedes equivocar perfectamente pero vamos ya te digo es que el momento de pintarlas ves las uñas que son cortitas y aquí son las uñas la pala súper grande o sea que bueno menos mal que me di cuenta ves esta es JD749 y esta que es la buena es JD749 así que ya está perfecto ahora me cojo la manita y me la pongo allí pues eso para poder pintarla un tsunami un terremoto y y tenemos un regalito sorpresa para disfrutar ojo 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 ¿Están blancos? Es que son blancas Elige una gafa blanca Que te van al teatro Que te van al teatro todos juntos Van a ir todos a ver lo que es Lo de mañana ¿A qué teatro? Mañana es 9 ¿A qué teatro? ¿A qué ópera? Va a haber una ópera mañana Que guay porque no vas conmigo ¿A ti? ¿Dónde es? Teatro el sábado ¿A dónde vas? En Las Palmas aquí, no? Son 6 años Va mañana ¿Van los que quieren ir? Van los que te quieren Los únicos que te quieren ¿Y esa tarta? ¿Quieres la tarta, Sara? ¿Esa no puede? Y entonces va Toñín en su sitio ¡Ah, Toñín! ¡Uuu! ¿Alguien ha grabado eso? ¿Alguien ha grabado eso? ¿El cara puso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora vamos a ver el vídeo otra vez Con estos pilitos de bruja Es porque todavía esta parte no se lo he cortado Voy a cortar contigo el pelo Le pulverizo primera agüita Ahora lo peino Lo cojo por tramos Este trocito, por ejemplo Le quito los nudos hasta el final Porque este pelo después se aprovecha, por supuesto Lo puedes cortar desde el principio o cortarlo después Yo unas veces lo hago de una manera y otras de otra Corto cerquita del pelo Porque este bebé lleva el pelo muy cortito O sea, de la cabeza me refiero ¿Ves? Y mira todo lo que me ha sobrado Para seguir injertando Y ahora lo vuelvo a pulverizar Lo vuelvo a peinar Y como este es cortito La medida que cojo es la de mi dedo ¿Ves lo que sobra? Pues así Si yo tengo aquí pegada una pegatina Me está molestando Primero, empujo para allá Corto aquí Y ahora Peino hacia el centro Vuelve a sobrar Vuelvo a cortar Y ahora Peino hacia mí Vuelve a sobrar Vuelvo a cortar Y como yo no soy peluquera No sé por qué Pero así queda súper guay Pues se queda como un corte súper chulo ¿Sabes? Como medio degradado o algo así Mira por aquí Se me escaparon pelos Por aquí se lo dejo un poquito más largo ¿Vale? Porque es la parte de arriba Y quiero que caiga sobre los otros ¡Ay que mona! Y esto hago lo que hace todo el mundo Que es peinar Después mira por ejemplo Voy a hacer lo que otra peces hago ¿Vale? Así lo divido así a la mitad Corto Y hago así y ya pincho Voy a enseñarte como pincho Que pincho diferente a como yo he visto por ahí Pero yo he intentado pinchar como pincha la gente Y la verdad es que no sale Así que yo sigo pinchando con mi método Que es como me sale bien Bueno te haces una idea que esto va a la cabeza Pongo así, me pongo en el borde Donde yo los veo aquí están separados ¿Ves? Está abierto como un abanico Y así se cogen menos pelitos Y si se ponen juntos Pues hago así Y los separo Para coger el menor número de pelitos posible Y si me sale un grupo de muchos pelos juntos Pues entonces cojo las pinzas que las tengo aquí Y hago así Y voy descargando En este momento se desperdician pelos Pero yo no sé hacerlo de otra manera Así que siempre se pierden un montón de pelo No pasa nada Jejeje Pues ya me quedo yo aquí pinchando pelitos Porque si no esto es muy aburrido No quiero que los veáis No quiero que los veáis No quiero que los veáis Muy buenos regalos de mami Ese que arrepentido A ver Se agarréis ahora Ahora sí Ahora todos Bueno, este paquetito viene de Macpherson. ¡Ay! ¡Qué súper rápido ha llegado! Y cha-cha-cha-cha. Mira lo que tengo por aquí, Cris. ¡Qué poliño! ¡Qué guay! ¡Yo llevo súper rápido! ¿Qué pasó? Es Pascal de Johanna Kasmirsak. Y me dijo Cristina que le hacía mucha ilusión tenerlo. Pero ella lo quiere de pelito marroncito. Así que es súper chachi porque voy a tener la oportunidad de volver a renacerlo. Y encima moreno. Pensaba que este kit estaba completamente agotado. Y resulta que no que Macpherson todavía quedaba. La cabeza, las extremidades, el cuerpito, la barriga. Muy importante. Importantísimo también su certificado de autenticidad. Cris, ¡a la lista! ¡Qué guay! Compré este aparte. Vamos a ver cómo es. Era una talla grande y lo compré para probar. A ver, en color así como más oscurito. ¡Oh! Dios, mola. Dios, qué gordita la tela. Está guapo. Me encanta, muchachis. No sé para quién será, pero es súper grande. Mira tú por dónde, qué alegrío. Que me ha venido otro paquetillo. Y este es DECCOLANDIA. Y este es DECCOLANDIA. Gracias.